Sabían que tenían a la opinión pública de sus países en contra, así que Aznar y Blair intentaron hacer creer que se estaban dejando la piel para evitar la guerra en Irak. Blair y Aznar acordaron la necesidad de desarrollar una estrategia de comunicación que mostrara que ellos habían hecho todo lo posible para evitar la guerra. Es solo una de las 24 menciones al expresidente español del informe Chilcott, por el que se le ha preguntado esta mañana a Rajoy, por entonces vicepresidente del gobierno. En cuanto al informe no lo he leído, no he tenido tiempo, he visto algo esta mañana en alguna televisión, las palabras de Blair y entonces cuando lo lea estamos hablando de algo que ya ocurrió hace 13 años. En el informe se apunta a las prisas de Aznar, no quería esperar a una segunda resolución de la ONU si no se garantizaba su éxito. Incluso si Londres no apoyaba la intervención, el expresidente español parecía no tener muchas dudas. Supongo que los españoles habrían seguido, no sé, pero Aznar estaba absolutamente convencido y estaba claramente muy, muy, muy a favor de continuar con ello. Pero el que fuera por entonces ministro de Defensa niega que España estuviera en esa guerra. España decidió no ser combatiente ni entrar en la guerra. Nosotros no fuimos a la guerra ni estuvimos como combatientes. Hoy pocos dirigentes populares han querido entrar en valoraciones, con argumentos manidos. Nada que aportar ni nada que decir. Eso se lo tienen que preguntar a él. Desde las filas socialistas poco o nada esperan del expresidente. Leer ha pedido disculpas, yo no espero que lo haga Aznar, no va en su naturaleza. ¿Cuán señores y señores del PP van a demandar, perdón, a los españoles, pero lo que van a hacer en Irá? ¿Cuán van a hacer? Y mientras Blair ha comparecido en dos ocasiones en las últimas 24 horas, Aznar de momento guarda silencio.